Vemos en esta festividad de la purificación de Nuestra Señora y la presentación en el Templo del Niño Jesús, vemos nosotros una enseñanza que nos dan estos dos grandes señores a nosotros, para que podamos nosotros santificar nuestros días y podamos nosotros avanzar mucho en nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es esa enseñanza que nos dan estos dos grandes señores, Jesús y María? Pues precisamente el ofrecimiento a Dios Nuestro Señor. Jesús se ofreció a Dios en este día, al Padre Celestial, en su corazón, por todos nosotros, por nuestra salvación eterna. A diferencia de los otros niños, el Niño Jesús tenía plena conciencia y podía utilizar todas sus facultades. El Niño Jesús podía ofrecer interiormente al Padre Celestial el sacrificio que iba a hacer en la cruz. Desde pequeño, eso representaba ese acercamiento al Templo. Solamente que se acomodaba la naturaleza humana, se acomodaba a ir mostrando, ir enseñando en lo exterior, pues portarse como cualquier persona, como cualquier hombre, pero como Dios, pues tenía total dominio sobre su cuerpo y su alma. Y la Santísima Virgen ofrece lo más preciado que tenía ella. Más que su propia vida, lo más preciado que tenía era su Hijo, era Jesucristo. En cierto modo, ella desde ese momento aceptaba todo lo que podía venir y todo lo que trataba la redención del género humano. Todas las consecuencias de ofrecer a su Hijo al Padre Celestial. Las consecuencias de que lo tendría que perder y todos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. La ley de Moisés pedía a los padres que tenían que ofrecer, pues las primicias de todo a Dios nuestro Señor. Ya que Dios los había introducido a la tierra que ya prometida y les había colmado de bendiciones, tanto pues materiales como espirituales. Era muy justo que ellos le regresaran a Dios las primicias de todo. Es lo que les pedía a Dios. En esas épocas, pues se ofrecía la primicia del trigo, de sus ganados, de todo. Pero también de los hijos les pedía a Dios nuestro Señor. El primogénito de los hijos lo tienen que ofrecer a Dios, le pertenece a Dios. Y era una ceremonia en la cual presentaban a su primogénito y se lo daban al sacerdote. Como diciendo Dios, ahí está mi hijo, tómalo. Pero por la bondad infinita de Dios, en lugar del hijo, ofrecían también unos pichones o algún borreguito. Y de esa manera redimían al hijo. Se los devolvía el sacerdote y tomaban aquellos pichones y los sacrificaban en honor de Dios nuestro Señor. Pues bien, así dio nuestro Señor, a semejanza de lo que hizo Jesús y María, de ofrecerse ellos a Él. Y por esa ceremonia de las primicias, pues debemos de comprender también la importancia que tiene para Dios nuestro Señor, que le ofrezcamos nosotros las primicias de nuestro día. Las primicias de nuestra vida. Porque para Dios nuestro Señor, esas ceremonias son muy importantes. Para Dios nuestro Señor, podían los demás hombres pensar, es una mera formulismo. De todo, el hijo pues no va a quedar sacrificado, me lo van a regresar. Es un mero formulismo eso de hacer esa ceremonia. Pero para Dios significaba que el hombre reconoce a Dios como su Creador, como su Señor, como dependientes de Él en todo, en la vida y en la muerte totalmente. Por eso era tan importante para Dios y lo mandaba así. Pues bien, es muy importante también para Dios que nosotros ofrezcamos nuestras obras a Él. Las obras de nuestro día, de nuestra vida, todo lo que hacemos comúnmente. Debe ser el ofrecimiento que nosotros le hagamos a Dios nuestro Señor. Las primicias, que se representan en una oración en la mañana, por ejemplo. Un darle gracias Dios mío, gracias por esta vida que me estás dando. Haber despertado otro día más. Tal vez, algunas veces sean tan rápido la forma en que las decimos, que pensamos que es un mero formulismo. Pero para Dios tiene mucha importancia que reconozcamos nosotros que ese nuevo día nos los ha dado Dios nuestro Señor. Dios mío, te ofrezco todas las obras de este día. Todo lo que voy a hacer en el transcurso de mi día. No es un formulismo. Es un ofrecimiento real que Dios acepta. Que Dios mira con complacencia. El sacrificio matutino que a los judíos les mandaba, pues a los cristianos es nuestro sacrificio matutino. Ofrecer todas nuestras obras a Dios en la mañana. Uno de los ofrecimientos más importantes que debemos de hacer a Dios es la asistencia a la misa los domingos. Tal vez diga alguno, yo voy a misa el domingo, pero pues ni pongo atención y a veces ni me alcanzo a confesar. Entonces, ¿para qué voy a misa? Pues porque con eso le demuestras a Dios que Él es tu Señor. Que tú eres una criatura de Dios. Así le estás demostrando a Dios. Y que todos los siete días de la semana en los cuales Dios, nuestro Señor, te ha brindado trabajo, salud y tantas cosas. Pues vienes a reconocerle a Dios un día específicamente, aunque hagas sacrificios, de que te tienes que levantar temprano, tienes que arreglarte, tienes que dejar tal vez de ver un juego de fútbol, tienes que dejar otras tantas cosas para venir. Pero es la forma en que le estás mostrando a Dios tu dependencia absoluta de Él. Y Dios se complace en que tú asistas a misa el domingo. Se complace Dios en eso. Y colma de bendiciones a las familias que lo hacen. Manteniendolas unidas, dándoles muchas gracias, dándoles mucha protección. Por eso, por ahí, el santo cura de Ars decía, que la forma más rápida de empobrecer, aún hablando de lo material, es no respetando los días sagrados. La forma más rápida de empobrecer, decía. Despreciando esos días sagrados, porque pues, si Dios es el que te da los bienes y no le reconoces a Dios ni siquiera eso, pues entonces vamos por mal camino. Pero ahora veamos, cómo este ofrecimiento de obras es muy beneficioso para nosotros también. Porque, según lo que dicen los santos, por ejemplo, una Santa Teresa de Niño Jesús, dice que hay muy pocas personas en este mundo que pueden hacer grandes cosas por Dios nuestro Señor. Aunque a veces sintamos nosotros grandes deseos, o quisiéramos nosotros hacer grandes cosas, pero en realidad muy pocas personas son llamadas para hacer grandes obras en el servicio de Dios nuestro Señor. Por eso decía que debemos de contentarnos la mayoría de santificar el diario de nuestro trabajo, de nuestras obras, día con día. Y San Juan Bereshmans, un santo jesuita muy joven murió, ni siquiera se pudo ordenar sacerdote, pero se santificó en pocos años en la compañía de Jesús. Porque él decía, hay que hacer de manera extraordinaria las cosas ordinarias. Entonces ese era su lema continuo y fue el medio de su santificación. Las cosas ordinarias. Por eso San Pablo en sus epístolas dice, ya sea comáis, ya sea bebáis, hacedlo todo por la gloria de Dios. Hacedlo todo por la gloria de Dios. Dos grandes santos que fueron de los más grandes sabios que hay en la iglesia católica, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, ellos estudiaron y se preguntaban mucho si acaso podía haber obras indiferentes en nuestra vida. Es decir, obras que ni fueran buenas ni que fueran malas. Obras que solamente fueran indiferentes en hacerlas. Uno decía, no se puede, o hay obras buenas o hay obras malas. Y el otro decía, sí, sí puede haber obras indiferentes. Pero meditándolo bien, pensándolo bien, llegó a decir que era San Buenaventura. Bueno, en un plano así especulativo, sí puede haber obras indiferentes. Pero en este mundo, en nuestra vida, de hecho, no existen. Todo lo que hacemos o es bueno o es malo. Si está referido a Dios, si está haciendo las cosas según la voluntad de Dios, son buenas. Si no, son malas. No dice nuestro Señor en el Evangelio, hasta de las palabras ociosas, ¿se dará cuenta en el juicio? Pues por eso no pueden existir obras indiferentes. Entonces, ¿qué es lo que se nos recomienda a nosotros que ofrezcamos nuestras obras en el día? Para que todas vayan dirigidas como una flecha hacia la voluntad de Dios nuestro Señor. Al cumplimiento de nuestros deberes. Aunque en el momento no estemos pensando en lo que estamos ofreciendo a Dios por el mero hecho de que pues nosotros ya lo hemos ofrecido en la mañana o tenemos esa intención, todas las obras van dirigidas. Claro que poco a poco se van mezclando otras intenciones, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Porque a veces no hacemos las cosas por Dios, sino por vanidad, por orgullo o por otros tantos motivos, por egoísmo o porque me conviene. Ayuda a esa persona, pero para que me ayude después, para que me devuelva el favor. O quedo bien con esta persona, pero por motivos políticos o otro tipo de cosas. Y se me está desviando la intención ahí. Se está siendo menos valiosa la acción que yo realizo. Aunque pueda seguir siendo buena. Pero otra cosa muy importante, que a pesar de que las acciones puedan ser buenas, sin embargo, no serán meritorias cuando no estamos en gracia santificante. La acción será buena. Nos ayudará a convertirnos las cosas buenas que hagamos, pero no serán meritorias para el cielo. Entonces, ahí es donde debemos nosotros de procurar estar en amistad de Dios. Porque ¿cuántas obras se nos pierden? Si nuestro Señor dice que un solo vaso de agua que uno diera a un necesitado por amor de Él, tiene un valor para ganarnos el cielo, un valor eterno, pues ¿cuántas miles de obras nosotros no hacemos día con día que podemos ofrecer a Dios? Nuestro Señor dice en el Evangelio, se cuenta que estaba sentado con sus apóstoles, viendo a los que entraban al templo y echaban su ofrenda al templo de Jerusalén. Y entre todos vio a una ancianita que según le dijo nuestro Señor que era viuda, dice esa viuda ha dado más que todos y se quedaron los apóstoles ¿cómo? ¿Sí? Porque ella ha dado incluso de lo que necesitaba, los demás solamente de lo que le sobraba. Entonces, las acciones conforme a sea la intención con que las hagamos, el sacrificio que nos cueste, muchas veces pueden valer mucho más. He tenido que tener mucha paciencia con mi prójimo, pero pues tal vez ha valido más esa acción que muchas otras cosas que uno pueda pensar, pero que no me costaron nada. Entonces, volteamos nosotros a nuestros deberes de Estado, volteemos nosotros a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a la familia y ahí veamos un sinnúmero de acciones que podemos hacer para ganar nosotros méritos y que también sirva para poder enderezar nuestra intención. no me gusta mi trabajo, no me gusta cómo me trata mi jefe, no me gusta cómo es esto, pero yo no lo hago por ellos, lo hago por amor de Dios. Que esa sea la divisa, que esa sea la motivación de nosotros, lo hago por amor de Dios y ese hacerlo por amor de Dios incrementa notablemente de valor mis acciones y eso hace de que sea pues muy valiosas ante Dios nuestro Señor y alcancen para mí pues en el cielo una mayor gloria. Pues entonces después de esta corta reflexión pues pidámosle a estos señores a Jesús y María que ellos se ofrecen de todo corazón al Padre Celestial por nuestra salvación eterna. Pidámosle que nosotros también podamos ofrecer al mismo Dios por medio de ellos por su intercesión pues todas las obras de nuestro día, las primicias de nuestra vida, de nuestro día, nuestra familia, nuestra vida, todo lo que tenemos nosotros para que con la gracia del mismo Dios nuestro Señor pues podamos nosotros en esta vida atesorar riquezas que nunca van a terminar en la otra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.